El debate en torno al tuppering es el centro del mercado en la actualidad y ha traído consigo una ola de aversión al riesgo. Así explican los expertos de Perpetual la recogida de beneficios que vimos ayer en Wall Street y también esta madrugada en Asia. Y es que, como explican los analistas de Citi, el tuppering está más cerca que nunca, podría ser un pequeño tuppering en diciembre y esto es también porque se ha eliminado uno de los riesgos a corto plazo y es que republicanos y demócratas han alcanzado un principio de acuerdo en torno al presupuesto de Estados Unidos. Aún debe ser ratificado por las dos cámaras pero por el momento las claves son las siguientes. Una reducción del déficit de 23.000 millones, evitar los recortes automáticos y también que el nivel de gastos de 2014 sea de 1,012 billones de dólares y de 1,014 billones en 2015. Si miramos a Europa, también las bolsas que caen de media en esta apertura, un 0,25, deben digerir otro principio de acuerdo en torno a la Unión Bancaria y en concreto a la resolución de los bancos. Todo parece apuntar que este principio de acuerdo se basará en el modelo Beilin de Chipre, es decir, los depositantes serán los primeros en responder si quiebra un banco, después los fondos nacionales y ya si este dinero no es suficiente intervendrían el fondo regional. De momento es todo, nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.